¿Qué tal? ¿Cómo están? Hoy dedicamos nuestro espacio de Informe León a los que sin duda son ya los personajes más ilustres nacidos en esta provincia. Sara García y Pablo Álvarez han sido seleccionados como astronautas por la Agencia Espacial Europea. Son los primeros en 30 años y los dos estudiaron en la Universidad de León desde que fueron elegidos. Su vida ha cambiado por completo. Hoy les contamos quiénes son y qué les espera a partir de ahora. Nos lo han contado en una entrevista concedida a esta casa, la Ocho León. La Agencia Espacial Europea presentaba el pasado 23 de noviembre a los 17 candidatos astronautas seleccionados entre los más de 22.500 aspirantes llegados de todos los estados miembros de la Unión Europea. En esta promoción del 2022, la ESA ha elegido cinco astronautas de carrera, once de reserva y un astronauta con discapacidad física. Sus nombres se dieron a conocer en una gala en París. Este ha sido el primer proceso de selección de la ESA en 13 años. Dos de estos astronautas son leoneses, Pablo Álvarez y Sara García. Es la primera vez en 30 años que la Agencia elige a dos españoles. El anterior fue Pedro Duque y ambos han estudiado en la Universidad de León. Pablo es licenciado en Ingeniería Aeronáutica y se graduó con una maestría en Ingeniería Aeroespacial en la Universidad Tecnológica de Varsovia. Será uno de los cinco astronautas de carrera que desarrollarán a su vez cinco misiones a la Estación Espacial Internacional a partir de 2026 y hasta el 2030. Sara García es licenciada en Biotecnología con un máster en Investigación Biomédica y Biológica. Además es doctora en Biología Nuclear del Cáncer por la Universidad de Salamanca. Compaginará su trabajo en el Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas con su puesto como astronauta de reserva. Tras varias semanas de periplo por medios nacionales e internacionales, recepciones y felicitaciones, el 15 de diciembre por fin llegaban a León. Reconocen que no es casualidad que los dos se hayan formado en la misma Universidad Pública. Me puede parecer una casualidad enorme que de 22.500 personas nos hayan elegido a Sara y para mí, pero las casualidades no existen y no hubiéramos, no hubiera existido esta casualidad si no hubiéramos tenido los cimientos adecuados que nos proporcionaron aquí en la Universidad. De hecho, desde que Sara y yo nos conocimos durante el proceso, desde el primer día yo estaba convencido de que ella lo iba a lograr y creo que ella estaba convencida de que yo lo iba a lograr. Entonces, algo tendrá que ver lo que ha hecho la Universidad, nuestros institutos, el carácter que tenemos aquí en León. Teníamos ganas de volver a nuestra tierra, de volver a nuestra Universidad, donde empezamos a dar esos primeros pasitos que nos enfrentaban a la vida adulta y a la vida profesional y que, al menos en mi caso, realmente cambió mi forma de pensar, me moldeó el cerebro en muchos sentidos y siempre recordaré la etapa de la Universidad de León como una etapa muy feliz en la que me empecé a atrever a salir de mi zona de confort, a enfrentarme a nuevos retos y a dejar eso, que la Universidad pasara por mí, formarme laboratorios, conocer a gente fascinante, aprender de los profesores del entorno y recuerdo esos años como una etapa impresionante, increíble y tremendamente feliz. Entonces, poder estar aquí ahora y tener el privilegio de firmar en el libro de honor los homenajes que van a acabar haciendo que se me salte las lágrimas en algún momento, es muy, muy bonito. Han recibido y sentido el cariño de sus profesores en la Universidad, donde incluso les han dedicado dos instalaciones. Este hangar aeroespacial de la Escuela de Ingenierías lleva el nombre de Pablo Álvarez y este laboratorio de biológicas, el de una joven estudiante que allí hizo sus primeras prácticas, Sara García. El periplo de los dos leoneses más ilustres hasta la fecha no acabó con las charlas con los actuales alumnos de la Universidad. Fueron recibidos también por las autoridades. En el ayuntamiento, que les ha nombrado hijos predilectos de la ciudad, reconocieron sentirse abrumados por las muestras de admiración recibidas. Es un orgullo y un honor poder tener esta oportunidad de llevar el nombre de León por toda Europa, por todo el mundo y espero que con esfuerzo y dedicación, que todavía queda mucho, fuera del mundo y por qué no a la luna dentro de unos años. Sigue siendo un sueño, es muy complicado, pero como he dicho muchas veces hace año y medio no me imaginaba que podía estar hoy aquí y hay que mantener la llama a esos sueños vivos y quizás es el mensaje que me gustaría transmitir a la juventud. que sigan su vocación, lo que les gusta, sus sueños, que no se rindan y bueno, a esos leoneses que se dejen llevar por el carácter cazurro que ha dicho el alcalde, que eso se traduce en esfuerzo, en dedicación, en trabajo duro y al final es la forma de conseguir cualquier cosa que te propongas. Si algo tenemos en común todos los leoneses es precisamente eso, ese orgullo que sentimos por nuestra tierra, por León. Y lo hemos constatado en estas últimas semanas que hemos empezado a conocer a muchas figuras de muchos ámbitos que alardean de ser leoneses. Los hemos conocido en Madrid y ahora podemos estar aquí con todos los que somos de León. Entonces, contribuir de alguna manera a incrementar ese orgullo que sentimos todos por nuestra tierra es un gustazo, es un privilegio y es una maravilla, la verdad, poder poner el nombre de León en boca de todos. León se convierte en la primera ciudad de Europa en contar con dos astronautas entre sus vecinos. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a esta entrevista especial, a este programa en el que vamos a conocer un poquito más a los dos astronautas leoneses que fueron seleccionados el pasado 23 de noviembre por la Agencia Europea Aeroespacial, la ESA, entre más de 22.500 candidatos de toda Europa. Ya tenemos con nosotros a Sara García. ¿Qué tal? Bienvenida. Hola, muy bien. Muchas gracias. Y a Pablo Álvarez. Bienvenido también. Muchas gracias. Gracias por atender a esta entrevista de La Ocho León. Os entrevistamos en el Ayuntamiento de León. ¿Estáis en casa? ¿Estáis en vuestra tierra? Después de tres semanas, ¿cómo ha sido este primer día de reunión con familiares, con amigos y también de muchos actos y de mucho cariño en la universidad y en los sitios en los que habéis estudiado? Ha sido muy, muy, muy bonito. Yo ayer lo pensaba cuando llegaba a casa. Creo que no olvidaré este día jamás en mi vida. Ha sido tan emotivo. Teníamos tantas ganas de volver a casa, de ver a nuestros familiares principalmente, pero también a nuestros amigos y volver a la universidad donde hemos estudiado, donde hemos conocido a tanta gente y ahora ver las nuevas caras. Ha sido precioso. Y la gente, el cariño, cómo nos han recibido. Ha sido un día inolvidable, la verdad. Pablo. Sí, sí, ha sido lo mismo. Ayer, cuando estábamos bajando la rampa del Salón de Actos de la Facultad de Ingeniería, tenía los pelos como escarpias. De hecho, es lo que le dije a ella en ese momento y fue increíble. Y lo mismo. He ido a mi instituto, a Eras de Renueva, he visto a antiguos profesores, a todos los niños y adolescentes que están ahora allí. Y el recibimiento ha sido increíble. Así que, bueno, muy contento también de juntarme con mi familia y mis amigos, con ganas de que empiece la Navidad. Parar un poco toda esta vorágica entrevista y tener un poquito de tiempo para mí y para los míos. Y muy feliz de estar aquí. Sois un ejemplo para los estudiantes. ¿Qué os decían en esa visita? Vosotros estudiáis en la Universidad de León. Habéis estado siempre en casa desde que comenzáis disinfantil hasta terminar la universidad. Ha sido esa trayectoria siempre en León. ¿Qué os preguntaban? ¿Qué es lo que les interesa a los alumnos que ven en vosotros un ejemplo y un referente clarísimo de que desde León se puede llegar al espacio, literalmente? Nos sorprendió la cantidad de preguntas que hicieron en todas las intervenciones que tuvimos. Realmente mostraron muchísimo interés. Preguntas de todo tipo, desde nuestras motivaciones, cómo fue nuestro paso por la universidad, cosas relacionadas con el proceso. Pero sí que he notado que les ha venido bien. Es como si les hubiéramos dado una especie de chute de energía para pasar por la universidad con más ganas, querer formarse con un puntito extra de motivación. Sí que vi esa ilusión en todos ellos. Sobre todo luego cuando se acercaron después del evento a hacerse fotos y a comentarnoslo. Ah, es que ha sido fantástico teneros. Sois un ejemplo. Qué ilusión. Es que ahora tengo más ganas de estudiar aquí. Ha sido muy bonito. Creo que sí que les ha venido bien. Sí, espero que sí. Hoy sobre todo con los de segundo de bachiller, que bueno, les he preguntado cuántos de vosotros sabéis qué queréis hacer. Y creo que igual había 100 personas, 150, han levantado la mano cuatro. Y bueno, espero que sí que les haya animado por lo menos a que entiendan que pueden hacer lo que quieran. Que si salen de aquí, la carrera que elijan la van a acabar. Aunque parezca muy difícil, que a veces tienes dudas cuando tienes 17 años y no sabes qué hacer. Yo mismo las tuve sobre si estudiar aeronáutica, si no sería muy difícil. Y al final ya ves que se saca. Y nada, animarles a que cojan lo que les guste primero y luego que no tengan miedo, que no es tan complicado. Que al final se sacan. ¿En qué momento de vuestras vidas os disteis cuenta de que os gustaría ser astronautas? ¿Cuándo se toma esa decisión? ¿Ya lo sabíais desde pequeños? ¿O fue una cosa, una evolución en vuestra trayectoria? Creo que todas las personas sueñan en algún momento de su niñez con ser astronautas. Cuando sabes que existe esa profesión, que puedes salir fuera, ves la luna por primera vez y empiezas a entenderlo, sueñas con eso. Luego, también en algún momento entiendes que hay muy poca gente que haya salido fuera del planeta, que ahora mismo son 550 personas en toda la historia y que no es una opción realista de carrera. Entonces, bueno, nosotros lo que hemos hecho en nuestro caso es intentar prepararnos al máximo, pero sin este objetivo, solo por explorar nuevas cosas en la vida, ser lo mejor profesional posible. Y cuando se presenta la oportunidad de la Agencia Espacial hace 18 meses, pues entonces esa chispa se vuelve a encender y es un tren que pasa una vez en la vida. La última vez había sido en 2008, la última selección, y la próxima veremos cuándo es. Y entonces, pues bueno, vas con todo. Quieres dar lo mejor de ti mismo para intentar cumplir ese sueño, aunque cuando ves que se presentan 22.500 personas y que tú eres una más, te parece casi imposible. Sara, en tu caso además es diferente, me imagino, esa decisión porque no has estudiado aeronáutica y además también eres un ejemplo para esas mujeres y esas niñas que no habían tenido ningún referente aeroespacial femenino. Cierto, mi caso ha sido un poco distinto. También tenía el sueño de niña, pero tampoco sabes cómo materializar ese sueño y cuando llegas a la edad adulta buscas otras salidas que a lo mejor sean más apropiadas a una carrera profesional. Pero es un poco lo que decía Pablo, cuando ves la oportunidad, cuando ves ese tren, te tienes que subir. Y es verdad que cuando vimos la oferta de trabajo en este caso, estos 18 meses hemos ido con todo, hemos puesto toda la carne en el asador y realmente hemos intentado luchar por el proceso. Es verdad que cuando ves las casi 23.000 candidaturas, asusta y te disuado un poco y dices, no sé si llegaré, pero bueno, voy a intentarlo y voy a disfrutar del proceso y de lo que pueda aprender de todo esto. En mi caso ni siquiera sabía si eso podía ser una posibilidad real precisamente por mi formación académica como biotecnóloga. Parecía demasiado alejado del mundo aeroespacial y al final se puede. Se puede llegar siendo biotecnóloga, se puede llegar siendo mujer y la verdad es que es un orgullo. Y si esto anima a otras niñas a ya no solo estudiar biotecnología o intentar ser astronauta, sino a perseguir sus sueños, sean los que sean, será un tremendo orgullo, sin duda. ¿Qué creéis que ha encontrado la Aeroespacial Europea en vosotros después de ese proceso tan largo, de tantos meses, con pruebas complicadísimas, con días y días enteros de entrevistas muy tensas? ¿Cuál creéis que ha sido ese plus que os ha dado el formar parte de esos astronautas elegidos, de ese equipo, de la ESA? Pues al final el proceso de selección es tan completo, tan largo y hay tantas cosas que realmente no sabes exactamente qué es lo que ha hecho, que seas tú y no otro. Pero lo que sí sabemos es cómo ha sido el proceso y que el perfil psicológico de las personas quizás sea lo más importante. Nos han hecho un montón de pruebas con psicólogos, con psiquiatras, psicotécnicos, test de todo tipo y creo que al final buscan eso. Una persona con la que te puedas meter en una nave espacial durante seis meses, que no son los sitios más amplios del mundo y que sepas que puede convivir con una persona de Estados Unidos, de Rusia, de Canadá, de Japón o de cualquier sitio en un entorno reducido, bastante agresivo e inhóspito y que eso no va a afectar a la convivencia ni va a generar ningún conflicto. En un sitio con mucha tensión, Sara, me imagino que eso se ha simulado de alguna manera en el proceso de selección, esa tensión que puede haber porque estás fuera de la Tierra y también porque pueden surgir fallos y es difícil solucionar. Sí, quizá no ha habido una analogía idéntica a la que de ponerte en situaciones de cómo tendrías que reaccionar ante un imprevisto o un riesgo, pero sí que nos han puesto en situaciones tensas, en situaciones incómodas para ver cómo reaccionábamos. Desde preguntas incómodas, situaciones difíciles de responder para las que quizá no hay una respuesta óptima, es tu respuesta y a ver si encaja o si es un poco la línea en la que ellos buscan, a lo largo de todo el proceso simplemente con el hecho de aguantar el proceso, de manejar tus expectativas, de aguantar los tiempos de espera, de si te llaman y te dicen mañana tienes que estar en Alemania a tal hora, mañana tienes que estar en Alemania a tal hora, todo ese tipo de pequeñas pruebecitas al final lo que demuestran es que ante una situación imprevista, ante no poder controlar la situación, vas a ser capaz de mantener la calma y de reaccionar, y de reaccionar de una manera positiva y adecuada a la situación. Todo el proceso ha sido una prueba en sí. Pablo, seguro vas a ir al espacio, Sara está en la reserva probablemente también porque hay muchas posibilidades en estos próximos años de que los astronautas y los astronautas que están en la reserva puedan salir al espacio. ¿Os da miedo? ¿Hay algo que os dé cierto temor de salir del planeta Tierra? A ver, siempre, al final te estás subiendo a un cohete de 60 metros que es prácticamente todo combustible, no sé los miles de caballos que tiene un cohete ahora mismo, tengo que mirarlo para darte el dato, pero claro, da mucho respeto, ahora son mucho más seguros, no tiene nada que ver que, como cuando empezamos la carrera espacial en los 60, con la tecnología actual y la seguridad actual, pero sigue existiendo ese riesgo. Da respeto, pero siempre es ese miedo que puedes usar en tu beneficio para que con la descarga de extraadrenalina tu cerebro funcione al 200%. Además, vamos a pasar tanto tiempo en los simuladores que el día que estés arriba en el cohete te va a aparecer un día más en la oficina, no lo vas a notar hasta que se encienda. Sí, en mi caso pienso más o menos lo mismo que Pablo, creo que es imposible estar tranquilo cuando estás encima de un cohete, pero creo que es una tensión positiva que te ayuda a estar alerta, creo que es algo con lo que en realidad vas a estar familiarizado, pero que más que el miedo va a ser el cúmulo de emociones, de ¿qué me espera? Voy a salir de mi planeta, es que es algo fuerte cuando lo dices en voz alta, ¿qué sentiré cuando esté ahí fuera? Yo creo que es un poco esa incertidumbre, pero que tiene un lado positivo y bonito que compensa ese posible miedo que puedas sentir. ¿Os vais a llevar algo de León? No sé si dentro de la maneta que se lleva un astronauta, desde el absoluto desconocimiento, podéis llevar algo de vuestra Tierra que os recuerde, de dónde sois o algo que sea importante para vosotros. Nos dejan llevar un kilo y medio de equipaje, es mucho menos que en una compañía aérea normal, así que habrá que valorarlo bien, pero sí, ya me he comprometido por lo menos a llevar la insignia que me dieron de la Escuela de Ingeniería ayer, el PIN que me han dado hoy del Instituto de Eras y habrá que llevar algo más. Además nos dejan llevar comida también, no cualquier tipo de comida, pero la cecina es un candidato ideal para volar, porque te puede durar varios meses, puede ir envasada al vacío y bueno, tampoco pesa mucho para las calorías que te da, así que sí, van a ir cosas de León al espacio. Sara, yo estoy un poco también en la línea, cuando lo pensaba sobre todo en temas gastronómicos, que es como el cliché, no de que la comida de astronautas no es nada buena, si la cecina de León encaja perfectamente en este tipo de cosas, es verdad que estás limitado de espacio, entonces en mi caso sí que me gustaría llevar pequeñas cositas, pues tipo lo que ha dicho Pablo, sobre todo que se puedan traer de vuelta y regalar a la gente, esto ha estado en el espacio y para tener el recuerdo que le da como un cierto valor y es bonito, entonces cositas así, chiquitinas que no pesen mucho porque estamos limitados. Chiquitinas porque en kilo y medio no cabe mucho más y en un cohete el espacio es pequeño. Sara García, Pablo Álvarez, muchísimas gracias y que tengáis mucha suerte. Y a partir del próximo año comienza su verdadera andadura como astronautas. Pablo debe pasar al menos un periodo inicial de 12 meses en Colonia, Alemania, en el que le instruirán en temas generales. La siguiente fase de formación se centrará en el conocimiento de la Estación Espacial Internacional y cuando se le asigue una misión, dos años más para la instrucción específica. Por el medio me queda aprender a pilotar aviones, hacer submarinismo de cara a las actividades extravehiculares, paracaidismo, análogos que son como simulaciones de misiones que se pueden hacer en una cueva debajo del agua o entrenamiento de supervivencia por si algo sale mal durante el lanzamiento y acabo aterrizando en el Himalaya que pueda aguantar dos días hasta que llegue el equipo de rescate. Bueno, vuelos de gravedad cero, son vuelos parabólicos en los que tienes la sensación de estar en gravedad cero durante 22 segundos varias veces y, bueno, en general es todo bastante excitante y no puedo esperar a empezar el entrenamiento, tengo muchas ganas. Por primera vez la ESA ha constituido un grupo de astronautas de reserva, recibirán contratos como consultores y apoyo. Comenzarán su formación inicial en caso de que se presente una oportunidad de vuelo. Este es el caso de Sara García. Mi entrenamiento va a ser un poco diferente. Yo mantengo mi puesto de trabajo actual y voy a compaginarlo con el trabajo de consultora para la ESA. Esto implica que tengo que tener un entrenamiento básico anual, sobre todo de carácter, la parte quizá más teórica para adquirir los conocimientos necesarios, mantener un certificado médico, lo que implica viajes a Colonia, donde está el centro de astronautas, y aparte tengo un servicio de unos 20 días en los que tengo que hacer distintos tipos de misiones para la Agencia Espacial Europea, que pueden ir desde actividades divulgativas hasta pequeñas misiones en el propio centro de astronautas, lo que se demanda en cada momento. Entonces es mantener un entrenamiento básico y cuando surja una misión, una oportunidad de vuelo, ya sea financiada a través de la Agencia Espacial o desde el propio gobierno, empezaría el entrenamiento específico de la misión con todas las cosas tan guays que ha contado Pablo. Si surgen oportunidades de vuelo, comerciales, privadas, ahora mismo solo se pueden garantizar cinco, pero el espacio, esta industria está creciendo muchísimo y hay muchas colaboraciones con empresas, de modo que es probable que surjan e irán llamando a gente de la reserva. El orden, no sabemos cómo se va a gestionar, no hay en principio un ranking, de primero llamaríamos a esta persona, en principio no hay nada de eso, estará todo por de fin. Pablo y Sara, dos astronautas leoneses que han marcado un hito en la historia reciente de la ciudad, hijos de la educación pública, orgullosos cazurros, capaces de llevar el nombre de León más allá de las estrellas. Con ese hito y ese futuro prometedor que les espera por delante, llevando a la bandera de León más allá, incluso hasta el propio espacio. Nos despedimos, pero ya saben que este programa Informe León regresará dentro de siete días, lo hará con nuevos temas, hasta entonces sean felices, adiós.